Hola, ¿qué tal amigos? Pues súper contentos aquí que estamos en el retiro oficial ya de mano negra de nuestro señor padre, nuestro iniciador casi casi de toda esta dinastía. Estamos todavía para dar y repartir, así que muy contento y muy agradecida por el Consejo de Lucha Libre por esta oportunidad para que mi padre se pueda retirar entero, íntegro y todavía le falta, todavía le falta. Estamos muy contentos, perdón, se me salió un gallo, pero estamos muy contentos de estar toda la familia reunida, gracias a Dios se termina un ciclo, pero todavía seguimos con más familia aquí, estamos muy contentos, te damos un montón padre, agradecidos con todos. Pues estamos muy felices, como ya lo mencionaron mi tío y mi tía, de compartir hoy este emotivo retiro y este emotivo homenaje que le está haciendo el Consejo Mundial de Lucha Libre a mi abuelo. Quiero darte gracias Belito por inyectarnos ese virus de la lucha libre en la sangre, gracias a eso la dinastía Reza, como ya vieron, está creciendo y esto no se acaba aquí con mi abuelo, simplemente se acaba, mi abuelo hace una pauta ya para la lucha, pero el legado sigue. Como lo dijeron, muy feliz de estar aquí, compartir estos momentos al lado de mi abuelo, para mí una gran leyenda, una gran estrella, un gran guía, un gran padre y un gran abuelo, como lo es una estrella todavía que sigue. Muchas felicidades y muchas gracias. Gracias hijo. Contento, muy feliz de estar presente en el retiro oficial de Mano Negra, en verdad, feliz para mucha afición, mucha tristeza por que ya se retira, pero yo creo que el legado sigue, vamos a seguir echándole ganas para que este nombre nunca desaparezca. Como lo dijeron, ha pasado al Salón de la Fama del Consejo Mundial de Lucha Libre. Tercera, cuarta generación, la segunda es la mía, la primera es la de mi padre, y el iniciador de esta dinastía, que como ven todos mis amigos, está dando frutos todavía, hay mucha cuerda todavía de donde cortar. Muy agradecido nuevamente, con todos mis compañeros, con el público, con los jerarcas del CMLL, y me voy feliz, no hay nostalgia, no hay tristeza. Lucha libre no te debo, lucha libre no me debes, estamos a mano, y me voy muy agradecido por todas las oportunidades que se me presentaron en el transcurso de mi vida. Muchas gracias. Oooo! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Aplausos! Aplausos